muy buenas a toda gente que pasa estamos aquí en linares a punto de coger un blablacar hacia sevilla para ver el arnold sé que el arnold empezó ayer viernes hoy estamos ya sábado así que vamos a disfrutar hoy de street lifting vamos a disfrutar hoy de street lifting y daremos una vuelta por lo están de la fe y por todo lo está que no tiene preparado efectiva así que espero que disfrutéis el vídeo chau allí en el arnold no estaremos solo ahora veréis con quién vamos a estar principalmente porque si voy a estar con una persona nada más aunque parezca un vas solo pero no bueno hay ahí porque él estará todo el rato haciendo su trabajo y nada espero que os dejéis un me gusta lo compartáis que hagáis sus cositas que nada que me 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 hola me 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 Bueno, ya estamos aquí en el FIBEX de Sevilla, en lo que adenarnos, ya estoy viendo las entradas para entrar. Esto es impresionante, recordad los momentos del año pasado, increíble. Y como era muy temprano, me fui a desayunar este zumo y esta media de jamón y queso, madre mía, y bueno, nos encontramos aquí detrás de lo que es la entrada del arma. Como veis, esto está pintado. La verdad es que es una pasada la gente que estoy viendo pasar, los físicos que estoy viendo pasar y esto va a estar guay sin duda, o sea que es moho. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.